continuamos con mis geniales predecesores partida número 22 bajo el calor de cuba el primer match stein y chigorín en la habana 1889 se jugó al resultado mejor entre 20 partidas y fue extremadamente disputado sólo se produjeron unas tablas y bien sangrientas en la última partida chigorín tuvo un buen comienzo dominando el marcador después de siete partidas luego sufrió tres derrotas consecutivas recuperó un punto pero de nuevo perdió otras tres partidas seguidas y todo había terminado stein y ganó por 10.5 contra 6.5 he aquí lo que escribió el campeón del mundo inmediatamente después de finalizar el encuentro fue un match entre un viejo maestro de la joven escuela y un joven maestro de la vieja escuela y ganó la joven escuela a pesar de la edad de su representante el joven maestro de la vieja escuela sacrificó peones y piezas el viejo maestro de la joven escuela llegó aún más lejos sacrificó partidas enteras para demostrar lo que entendía por fundados principios posicionales creo que debe admitirse que pagué un alto precio por mis experimentos por llevarlos a cabo en una feroz lucha ajedrecística bajo la presión de un tiempo limitado y también sin una comprobación previa en la práctica por consiguiente mis aventuras defensivas contra el gambito evans me costaron como mínimo cinco de las siete partidas perdidas pero estoy satisfecho por el hecho de que a pesar de todo logré ganar cuatro partidas y hacer tablas en otra aquí debe haber incluido las partidas en consulta posteriores al match garry kasparov lo que no es un éxito continuó el campeón del mundo steinitz insignificante si se tiene en cuenta la novedad y la dificultad del experimento empleando ejemplos del match me gustaría confirmar la validez de las palabras de steinitz estos comentarios de kasparov y su asombrosa obstinación al jugar con las piezas negras giremos el tablero para verlo desde el punto de vista del campeón mundial steini quien en esta partida sufrió considerablemente y debió haber perdido el encuentro pero no fue así finalmente el encuentro concluyó en empate comenzó con e4 e5 caballo f3 caballo c6 al fil c4 al fil c5 b4 al fil por b4 c3 al fil a5 un gambito evans aceptado y en lugar de al fil a5 es bueno que al menos no haya jugado el retroceso del al fil a f8 que es dudoso d4 dama e7 enroque d6 dama b3 g6 d por e5 d por e5 torre d1 al fil a5 h6 caballo de b2 dama f6 dama f6 al fil a3 caballo de g a e7 y al fil d5 con una muerte agónica en 41 jugadas en un encuentro entre chigorín y steini en viena en 1882 continuemos con la retirada del al fil a5 que siguió con enroque antes de las que no se sabía que es más fuerte el movimiento d4 y además más preciso tras el enroque el negro continuó con dama f6 de valor dudoso aquí el movimiento d6 d4 al fil b6 se jugó y lo veremos en la partida número 43 siguiendo esta partida dama f6 d4 caballo de g a e7 una defensa rebuscada que steini consideraba en principio correcta y fundada e incluso calificó de la mejor pero que por alguna razón no volvió a emplear más que en un solo caso aquí el blanco continuó con el avance del peón a d5 en la primera partida steini perdió tras el salto del caballo a g5 pero no a causa de la apertura mencionemos el caso aludido en otra variante con dama a4 que también es dudosa al fil b6 al fil g5 dama d6 caballo a3 e4 caballo a4 caballo a4 caballo a4 caballo a5 caballo a6 d5 caballo a5 caballo a5 caballo f3 dama a6 al fil b3 enroque torre de a a c1 c6 caballo de b a d4 c5 caballo a d2 d6 y las negras acabaron ganando en una partida entre Gunsberg y Staini la decimoctava del match en 1890 y 91 donde a pesar del espacio que tienen las blancas, ellas están con material menos, un peón menos y las negras como comentó Kasparov terminaron ganando esta mayoría de peones en el ala de dama seguramente que culminó con la victoria tal vez aquí un plan pudiera ser la retirada del alfil a C7, intentar el avance de los peones y culminar el desarrollo de este alfil ya sea G4 o incluso ese alfil puede apoyar el avance del peón a la casilla F5 debemos considerar también que las negras tienen una pareja de alfiles que puede influir o puede haber influido considerablemente en la victoria de Staini pero bueno, regresemos entonces a nuestra partida con D5, ganando espacio en el centro y forzando la retirada del caballo a D8 como mejor opción dama a A4, menos exacto es aquí en este momento el ataque a la dama con alfil G5 dama D6 y dama A4, lo que el campeón del mundo solo pudo demostrar tras sufrir dos derrotas veamos que ocurrió en esa ocasión, alfil B6 que es de valor dudoso caballo A3, dama G6, alfil por E7, rey por E7, ya como compensación las negras tienen el rey en el centro del tablero mal desarrollo, etc. caballo por E5, dama F6, caballo F3, dama por C3, E5, C6, D6, H8, alfil B3 H6, dama H4, G5, dama H5, dama D3 y torre AD1 con una gran ventaja de las blancas como ocurrió en la séptima partida otra continuación es en el movimiento 10 el avance del peón a B6 que es también de valor dudoso, aquí observe como el alfil queda prácticamente inmovilizado el blanco corresponde con caballo A3, con lo cual amenaza un salto tremendo a B5 a B6, alfil D3, alfil por C3, torre de A, B1, alfil B7 si la dama se hubiese retirado por ejemplo a G6 entonces la continuación alfil por E7, rey por E7 y dama C4 hubiera sido muy fuerte debido a la doble amenaza al alfil y al peón de C7 después del desarrollo alfil B7, caballo C4, dama C5 nuevamente, considerando la retirada dama G6 el blanco nuevamente responde con alfil por E7, rey por E7 y ahora dama A3 con un ataque doble al rey y al alfil de C3 dama C5 fue lo jugado en la oncena partida a los que siguió alfil E3 y las blancas tienen una ventaja ganadora la otra continuación considerada como el camino correcto es el avance F3 alfil C1, alfil B6, caballo A3 nuevamente el salto del caballo a B5 que tiene que ser respondido o contrarrestado con C6 y alfil B3 también se puede considerar la activación de la torre en la columna a D1 con lo cual deja a las negras en situación algo mejor según la máquina, tal vez sea por el peón de ventaja que poseen pero las blancas tienen una gran compensación en esa posición al igual que con la retirada alfil B3 a lo que sigue alfil C5 con buen juego en caso de ahora, torre D1 sigue B5, dama A5, caballo B7, dama A6 caballo D8 con iguales chances como en la decimotercera partida según comentarios de Kasparov sin embargo, las negras evitaron la repetición de jugada y una vez más perdieron seguimos entonces con la jugada de la partida dama A4, alfil B6, alfil G5, dama D6, caballo A3 en esta posición podemos observar que este caballo es muy peligroso a saltar al borde del tablero como que muchas veces se dice que no se deben llevar los caballos a la banda del tablero pero ¿qué ocurre? que también si ese caballo tiene objetivos futuros para trasladarse al centro o crear amenazas molestas como es en este caso el salto a B5 bueno, pues hay que tenerlo en cuenta para evitar este salto las negras juegan C6 es dudosa la jugada a F6 puesto que después de caballo B5 la situación es muy difícil para las negras quienes posiblemente pierdan la dama su única jugada que tiene es dama C5 y es respondido con alfil E3 por lo tanto la dama está atrapada seguimos entonces con C6 torre de A a D1 y dama B8 realmente una posición muy triste y fea para una encantadora dama ya en esta posición es completamente perdida para las negras otra continuación como habíamos visto anteriormente que F6 era lo mejor no funciona siempre porque ahora sigue D por C6 dama por C6 y nuevamente el salto caballo B5 que en realidad deja las blancas con una ventaja no mucha pero tienen un gran desarrollo el rey de las negras no puede enrocar se está amenazando un caballo a D6 que es muy molesto así que por lo menos una gran compensación tienen por el peón sacrificado pero la dama en B8 deja una ventaja completamente ganadora a las blancas quienes respondieron con alfil por E7 rey por E7 D6 rey F8 y dama B4 en la quinta partida había seguido en este momento la captura caballo por E5 que fue lo jugado en ese encuentro después de lo cual es posible nivelar la partida con alfil C5 ahora en esta partida las blancas tienen una compensación superlativa por el peón y lo que es más importante Chigorin se encuentra en su elemento en un juego de ataque después de dama B4 observe la triste ubicación de las piezas negras quien podría pensar que en un momento de la partida tuvo hasta incluso oportunidades de ganar con una amplia ventaja y sin embargo finalmente concluyó en empate sería ese mal resultado de las blancas el gran calor que existía en Cuba es posible ahora después de dama B4 F6 alfil B3 G6 caballo C4 rey G7 A4 caballo F7 caballo por B6 A por B6 alfil por F7 en este caso es conveniente la simplificación aunque te desprendes de un buen alfil pero es mejor dejar en libertad la dama y la torre en defensa de este peón con el objetivo de que las piezas negras permanezcan encerrada y el caballo pudiera en un momento determinado poner dificultades a las blancas continuó con rey por F7 caballo por E5 chigorín en su ambiente un brillante golpe rey G7 si se captura el caballo con F por E5 el blanco gana por medio de F4 con la apertura decisiva de la columna F después de la retirada del rey a G7 caballo C4 B5 a por B5 dama A7 liberando su dama pero después de B6 la triste posición del alfil de C8 que no ha jugado en toda la partida es muy delicada dama A4 dama C5 torre E8 y F3 teniendo en cuenta el alfil encerrado en C8 teniendo en cuenta el caballo teniendo en cuenta el alfil encerrado en C8 Chigorin debía haberse impuesto fácilmente más tarde casi estuvo a punto de perder tales baches forman parte del nivel de juego de la época pero en última instancia los contendientes agotados por el sol habanero firmaron tablas en 71 jugadas esta fue la última partida del encuentro que continuó sin muchos comentarios ni de Casparo y algunos que señalé para comprobar donde el blanco perdió oportunidades de ganar o mantener una amplia ventaja así como las negras que dejaron pasar la oportunidad de materializar su encuentro seguimos con la partida dama a2 caballo e3 dama b3 torre b1 dama f7 caballo c4 torre a4 torre b4 torre a2 dama d4 rey g8 caballo e3 torre a3 torre a4 torre b3 torre d f a1 rey g7 torre a8 torre a b5 torre a b8 c5 dama d5 torre por b6 torre de a a8 dama f8 caballo c4 todavía la posición de las blancas es completamente ganadora las negras seguieron defendiéndose con torre c6 y ahora f4 mantiene una clara ventaja pero la jugada más precisa y fuerte era el avance del peón a h4 después de este avance continuó con b5 y torre por b5 un error que iguala el termómetro lo mejor era mantener con torre a7 una clara ventaja una posición ventajosa para las blancas quienes ahora estarían amenazando la captura de la torre de c6 tras torre por b5 alfil a6 quien le iba a decir a este alfil que tras 41 movimientos iba a desplazarse atacando a una torre torre por e8 dama por e8 torre por c5 torre por c5 dama por c5 dama por e4 la ventaja ha cambiado ahora el negro es el que tiene el mando a a su en su bando amenazan dama e1 mate caballo e3 dama por f4 h3 alfil b7 c4 un grave error que deja a las negras completamente ganando si aquí en lugar de ese movimiento la jugada dama d4 dejaba solamente una clara ventaja de parte de las negras pero siguió c4 con lo cual el negro queda ganado alfil c6 dama a3 dama d4 rey h2 f5 y c5 el material está igualado pero ahora el alfil que estuvo mucho tiempo durante 41 jugadas en c8 encerrado tiene una considerable actividad en c6 y el negro tiene una mayoría de peones móviles en el ala del rey continuó con f4 caballo c2 y ahora un error con dama e5 esto permite a las blancas cambiar la dama lo que no hubiera ocurrido con dama d2 que amenaza el caballo y amenaza mate en g2 apoyado por el alfil tras dama e5 dama a1 dama por a1 caballo por a1 rey f6 caballo c2 rey e5 caballo b4 alfil b7 rey a g1 rey d4 ya la actividad está igualada completamente c6 alfil c8 c por b7 alfil por d7 rey f2 rey e5 caballo d3 jaque rey por d6 caballo por f4 con este final ya no hay posibilidades de victoria para ninguno de los bandos rey e5 rey ae3 rey f6 caballo d3 h6 rey f4 g5 jaque rey e3 h5 caballo c5 alfil c6 g3 h4 g4 alfil g2 caballo e4 jaque alfil por e4 rey por e4 rey e6 ganando la oposición y el final de reyes y peones es completamente tabla una partida muy dramática extensa y aquí ya firmaron el empate bajo el calor intenso de la Habana espero que el vídeo aunque ha sido extenso también forma parte de la historia del ajedrez que debemos conocer y teniendo en cuenta que Kasparov la ha puesto en entre las preferidas o dentro de este primer volumen de sus grandes predecesores sin más como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudi chao